¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura del Nuevo en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley. Y quiero empezar este video contándoles que salieron un montón, un montón, un montón de novedades sobre el futuro de este juego que se viene increíble. Muchas cosas inesperadas para el próximo año. Algunas que no me convencieron, otras que está buenísimo, mejoras, expansiones, actualizaciones, eventos, bueno, de todo. Pero eso vamos a hablar en otro episodio porque el día de hoy lo que quiero hacer, y porque ya se me termina el tiempo, es canjear las últimas cositas que me quedan por juntar del evento de Halloween de este año. Por acá estoy en mi valle, en mi zona de Halloween, que, bueno, está improvisada así como que desde el año pasado en realidad. Y le agregué simplemente estas cositas que fueron justamente parte del evento y ya lo vimos en otro episodio. Pero como pueden ver, si yo entro acá al evento, dice terminado. Y yo todavía tengo, no se ve porque está acá debajo del video, pero tengo 235 de estos dulces para seguir canjeando recompensas. Porque el evento termina y después te dan como 7 días más para canjear recompensas por si todavía no terminaste de decidirte o de canjear, ¿no? Pero las tareas ya no están. Ahí abajo, como pueden ver, dice tienes dos días para usar tu ficha de piruleta de pesadilla antes de Navidad para reclamar tus recompensas. O sea, ya, ya tengo que gastar todo. Lo único que me adelanté, no sé si recuerdan del video anterior de Disney Dreamlight Valley, que me faltaba canjear el cuarto cuadro de Haunted Mansion. Eso fue lo único que me adelanté por las dudas, no sé, por las dudas. Para no quedarme con tres, dije, bueno, lo voy a canjear. Todavía no lo coloqué en mi habitación, pero después lo vamos a hacer cuando terminemos de canjear todo. Estoy en la primera página de las recompensas. Voy ahora a canjear las que más más quiero. Y después, si me sobran, vuelvo para atrás y hacemos otro repaso a ver qué tanto llego a conseguir. Entonces, en esta primera página, lo que sí o sí quiero es el estampado de Haunted Mansion. Yo sé que no soy mucho de hacer cosas personalizadas con estos estampados, pero no me puede faltar. Paso a la página 2. Quiero este estampado de Jack Skellington de la película Pesadilla antes de Navidad. Cuesta 10. Ahí lo tenemos. Acá hay una escoba, pero no. El tesoro de Cortés. Está lindo como para adornar, pero voy a pasar. De acá como que no me interesa nada más. Este, por ejemplo. Este sí, tesoro del pirata. 35 cuesta. Está lindo. Sí, sí. Está bueno para tener más decoración interesante así en nuestro ambiente de Halloween que tenemos por ahí. Acá estoy en la página 5. Me faltaba el recogido de Mari. Una de las tres brujas de Hocus Pocus. Lo voy a juntar para tener la colección, en realidad. Vieron que siempre uso como que el mismo estilo yo en el juego. Nunca me cambio mucho. Y qué más me falta de acá. El estampado de cero. Por supuesto que lo quiero por si algún día hago algo con él. Y estoy en la página 6 ya. O sea, y tengo un montón de piruletas más. Así que este es el cuadro que les decía que me adelanté a canjear por las dudas y me llegaba a faltar. Bueno, acá se me va a ir un montón de piruletas porque tenemos el disfraz de Donald Pirata. Cuesta 50 y vamos a conseguirlo. Y esta fuente escalofriante. No sé si recuerdan, pero es también de pesadilla antes de Navidad. Cuesta 30. Aparece en la película en una escena así. Como la fuente del barrio. De la ciudad. Ahí está. Va a quedar re buena. Mira, estampado del que me encanta la montaña así con el espiralcito. Cuesta 10. Ahí está. Y yo con esto ya estoy feliz. Me están quedando 50 piruletas. Vamos a ver qué más canjeamos. Tenemos 35. Vamos por el tesoro de cortezas. Y no me quedo con lástima de no haber juntado todas las cositas que traía este evento de Halloween. Y ya me están quedando nada más que 15. Podría usar este estampado o este maquillaje que cuesta 15 justito. Acá tenemos este de 10. Estos dos de 10. Este de cucaracha. El maquillaje de 15. Creo que me voy a quedar con este. Este estampado pirata de 10. Aunque me van a sobrar 5 y no los voy a poder usar. Acá tenemos otro de 10. Y este también de 10. Sí, creo que me quedo con eso. Vamos por estampado o por un maquillaje. No, mejor invertir en un maquillaje. Yo sé que los estampados no los voy a usar nunca. Y los maquillajes, bueno, no sé. Este de como payaso, ¿no? Dice maquillaje de bromista colorido. No sé, no me gusta mucho. No me gustan mucho ninguno de los dos, en realidad. Maquillaje de bichos espeluznantes. Bueno, me voy a quedar con el estampado de pirata. Ya lo decidí. Aunque me van a sobrar 5. Pero bueno, vamos a juntar este. Ahí está. Y con eso me sobraron 5 piruletas. Y yo no puedo canjear más nada. Así que me voy al valle a ver estas cositas que canjeamos. Bueno, ahí me salieron todos los anuncios. Está Mickey por acá sentado pescando al lado mío. Ahí está, ahí está. ¿Qué haces sentado? O sea, te estás mojando, Mickey. Vamos entonces al inventario a todos. Y al final me va a mostrar las cositas que tenemos ahora. Voy por la fuente escalofriante primero. Que creo que va a ir, a ver. Sí, por acá en el medio, cerca de esto. Aunque no está muy bien organizado. Pero sí, acá. A ver si me deja ahí, por ejemplo. Listo, ya lo coloqué. Ahora se los muestro. Voy a colocar todo lo demás así. Hacemos todo de una. El tesoro del pirata. Bueno, acá colocamos el barquito este de pirata el otro día. Así que también va a ir por acá. Está como muy lleno de cosas esta zona. Y este tesoro como que no va mucho con esto de Halloween. Mejor como para acá. Ahí entró, pero como que está medio alejado. Así que me pensé que voy a correr el barco. En realidad también quiero ver. Ahora lo coloco. Pero quiero ver también si me entra esto otro de pirata que teníamos. Tesoro de Cortés. Si entra por acá, como que... Dejo por acá. Ahí entra, pero queda como muy apretado todo. Sí, lo voy a poner ahí. Y vamos a mover este como para acá. Creo que podía ir ahí nomás. Listo. Ahí tenemos entonces... A ver cómo se ve la fuente. Sí, acá está buenísima. Miren qué genial. Y por acá movimos un poquito las cosas piratas. El tesoro está enorme. Tiene bandera. Tiene todo. Ay, del otro lado tiene más cosas. Bueno, me quedó como medio oculto acá. Bueno, después la voy a ubicar mejor. Y me fui a mi casa. A esta habitación toda maléfica. Haunted Mansion. Y todo a la vez. Para colocar las cosas que tengo para el interior. En realidad, como el cuadro que me faltaba. El cuarto de Haunted Mansion. Así está la colección completa. Es este... A ver cómo está. Ay, qué divino. Miren esto. Qué genial. Ahora sí, es como que siento que está todo completo. Ese era lo único que necesitaba para culminar esta habitación. En personalizar. Vamos a poner nomás así como un... Un Spirit Jersey. Crear. Y vamos a más. Todos. Y acá. A ver si están a lo último. O están mezcladas. No, están acá. Bueno, el de Madame Liotta. Ya lo había usado. Este es el de... El símbolo este. Que está de fondo también en la pared. Y a ver si le podemos poner un color. Ah, bueno. Ahí le estoy poniendo en realidad color al fondo del Spirit Jersey. Vamos a ponerlo violeta, por supuesto. Vamos a seguir agregando cositas estampados de ahora. Como por ejemplo, este de pesadilla. Es decir, ya estoy como que poniendo muchas cosas, ¿no? Vamos a ponerlo acá en la manga. Está bueno. Ah, y este. Este es muy bueno. Lo quiero poner acá así re en el medio. Re que nada que ver. Voy a sacar el de Hunting Mansion. No quedó bueno, pero es para ver cómo se ve nada más. Y por último, este de pirata. Que lo voy a poner en el otro brazo porque sí. Para apreciarlo. Y ahí estamos. A ver cómo se ve. Ay, es súper raro. Bueno, un intento de personalizar con los estampados nuevos. Me lo dejé puesto un ratito porque de última no está tan mal. Pero me estaba acordando que también tenemos a Donald en su disfraz de pirata. Y vamos a colocárselo y ver cómo luce. Ahora está de explorador. Pero vamos a pasarlo ahí a pirata. Seleccionamos. Ay, creo que no me había gustado. Me dio cuenta que hacían esta como bienvenida cuando le cambiabas el disfraz también. No, creo que algunos los hacían. Otros no. Me pasó. Creo que, por ejemplo, Miguel me lo hizo. Después Marlene no. A ver. ¿Dónde estás, Donald? Ahí está. Ahí está. Está bueno. Ay, qué cascarra. ¿Con quién te estás peleando, Donald? A ver. Quiero que se quede derechito así como para... Ay, está re enojado. Es raro. Parece más enojado todavía así con el parche en el ojo de pirata. Además, les quería comentar de los regalos gratis que dieron durante la transmisión que se hizo de Disney Dreamlight Valley que les contaba al principio con un montón de novedades del futuro del juego. Dieron dos códigos que se los voy a dejar anotado acá en pantalla para canjear, por ejemplo, estas orejitas que tengo puestas que son del juego. Incluso hay dos versiones. Una que es esta con el moño en el medio y otra sin el moño. Y otro código que también se los comparto en donde canjeábamos esta mochila de Disney Dreamlight Valley. Si ustedes no vieron ese live stream oficial pueden ir al canal de YouTube de Disney Dreamlight Valley, por ejemplo. Y ahí está toda la transmisión. En otro video yo quiero hacer como un... No un reaccionando porque ya lo vi, pero sí ir mirándolo, ir comentando todas las cosas que se vienen. Además, en la parte de noticias de la página web oficial de Disney Dreamlight Valley también está todo el contenido que ellos estuvieron mostrando en ese video. Y a ver si lo leemos y lo charlamos un poco porque está muy interesante. Cambiando completamente de tema, les muestro que tenemos un desafío nuevo de Dream Snaps. Y yo, la verdad, nunca participaba de esto porque me pareció que una vez no me dieron la recompensa. No sabía en qué lugar quedé. Dije, ah, no juego más. Y no, creo que va como bastante atrasado cuando te lo dan y te llega el buzón. Entonces, a partir de ahora ya van dos veces que he jugado. Y bastante bien. He juntado un montón de piedras lunares que me vienen bárbaro porque siempre me quedo justa. Como pueden ver, en las recompensas de los eventos nunca llego a canjear las piedras lunares porque no me alcanza, no cumplo todas las tareas. Entonces, después me quedo en cero y es difícil, es difícil juntarlas de nuevo. Bueno, entonces ahora voy a participar más semana a semana. Seguramente tenemos un nuevo desafío. Entonces, se los voy a estar mostrando. Por ejemplo, el de ahora termina en dos días y dice obligatorio. Tiene que ser una foto sencilla y fuerte. Sugerido que sea atrevido y familiar. Hice algo malvado. Desafío de decoración. Escucha a tu villano interior y convierte el valle en tus oscuros dominios. Bueno, y acá hay una foto como de ejemplo, ¿no? Yo creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es ir a mi habitación de Haunted Mansion, ¿no? Voy a ir ahí a sacar una foto a ver qué tal. Además, me tendría que cambiar también mi look porque no está permitido, creo, al menos eso me pasó la otra vez, usar prendas personalizadas, ¿no? De estas como tengo ahora. Este look no está súper maléfico, pero me gusta. Vamos a tratar entonces de hacer así, como una foto así, súper Haunted Mansion, horrorífica, en mi habitación a ver cómo sale. Modifique un poquito las cosas del lugar y vamos a probar de nuevo, a ver cómo se ve. Me encanta la columna y quiero como que sea lo que más se destaque, ¿no? Y a ver, hacer algo como que se vea todo ese fondo que está buenísimo. Vamos a poner los caras de malos. Así. Y a ver qué más le podemos cambiar. Otro modo así de cámara. Algo así, como que esté ahí en primer plano, pero que no sea en realidad lo que más se destaque. Me gustaría ubicarme más bien como acá, porque ahí estoy un poco lejos. Aunque está interesante ahí. Vamos a probar. Vamos a probar a hacer esta pose así media mala. Y con esa cara, a ver, vamos a hacer la foto. Y con la D probamos. ¡No! ¿Quieres enviarla a DreamSnap? Me dice sencillo, 2 de 4. ¡Fuerte, 10 de 4! Y sencillo. ¿Será que tengo mucha cosa? Tiene que estar como que todo más sencillo. Es demasiado. Bueno, voy a ubicar otro ángulo, a ver si me deja. Igual me voy a guardar la foto porque me gustó. Voy a probar ahí, que se ve un poco menos de cosas. Está como muy de cerca, pero me parece interesante. Vamos a ver ahora. Otra vez 2 de 4. Y bueno, me bajó lo fuerte a 8 de 4. Así que no me sirve. Voy a intentar otra. A ver algo así. ¿Qué me dice? 2 de 4. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Bueno, voy a seguir intentándolo después. Porque en este momento es como que... Yo creo que es porque tengo muchas cosas. Voy a despejar un poco la habitación. A ver si es eso. Y se pone más sencillo. Y a ver si me deja participar. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!